para las conferencias y un poco para ayudarnos a revisar el Fondo Tabasco que tenemos aquí, un gran acervo a los tabasqueños. Mi agradecimiento a esas enormes instituciones. Y también agradecer a ustedes la confianza. Qué bueno, Marco, que sigues aquí con nosotros. Es un verdadero privilegio tenerte. Agradezco también, aprovecho la presencia de los maestros de Chiapas, Veracruz, que creyeron en que también nosotros podíamos iniciar un proyecto de exponer, vender, proponer y darles esta característica de gran elegancia a este evento nuestro. Realmente estoy muy contenta, muy agradecida. De alguna forma, María Elena Lagunas vino a traernos la idea, pero no puedo dejar de reconocer que somos un equipo grande, el que ha logrado y desarrollado este proyecto. Me refiero a la Dirección de Promoción Cultural, que encabeza Eduardo Mario Maestro Pairó. Todo su equipo ha estado verdaderamente aplicado, como siempre, a hacer un espléndido trabajo. Ellos están trabajando y no se ven. Por eso, de alguna forma, quiero mencionarlos. Paco, muchas gracias. Lorena, muchas gracias. Laura Quiroga, muchas gracias. No quiero omitir a nadie. Es todo un equipo grande, desde choferes hasta titulares. También Margarita O'Rico Asmitia, la han visto por aquí. Ella es la coordinadora de la Red Estatal de Festivales. Ella maneja la parte operativa de todo el evento. Es decir, que entren, que salgan las sillas en su momento, el montaje. Hubo una arquitecta maravillosa que nos presentó este proyecto de, digamos, museografía para poder lucir lo mejor posible la obra. Entonces, bueno, ha sido un trabajo de un equipo gigante. También le agradezco a Martín, que siempre está muy pendiente de todos nosotros. Agradezco a la empresa Eureka, todo también su aportación. Es decir, hemos sido un equipo grande tratando de hacer un evento tan grande como ustedes, señores creadores de las artes visuales. Espero no haberlos defraudado. La gente tabasqueña se hubiera volcado aquí si hubiéramos quizá hecho otros anteriores de este tipo. Pero a veces los recursos no fueron tan pródigos como para haber apoyado las artes plásticas como hubiéramos querido. Sin embargo, quisiera mostrarles a todos algunos resultados del taller de grabado experimental La Piedra. Pues es un taller con el que nos hemos aplicado bastante, hablando de las artes visuales, que cuenta como con ocho tórculos y planchas y toda la tecnología que requieren los grabadores. Ojalá si hay grabadores aquí con nosotros pudieran visitarlo en la Casa de Artes José Gorostiza. Bueno, veo el resultado de los trabajos y me emociono porque aquí la gráfica no estaba tan… Bueno, no había aplicación para la gráfica porque no había equipos. Y va uno a Oaxaca y en cada esquina se encuentra uno un taller, es maravilloso. Pero bueno, aquí en Tabasco tenemos otras especialidades que han sido también muy bien recibidas. La acuarela, tenemos grandes acuarelistas maravillosos. Entonces, bueno, hemos de cerrar este evento porque se cumple el momento de la clausura. Pero el compromiso de seguir apoyando o de haber dispuesto todas las galerías para los creadores fue un compromiso grande. Nosotros ya nos vamos. Créanme que pusimos el mejor de nuestros empeños. Ha sido bien difícil trabajar sin recursos económicos. Y sin embargo, bueno, le estamos dejando en esta área a los tabasqueños, pues un evento, yo creo que grande, grande por los participantes principalmente. Entonces, muchísimas gracias. Hoy declaro clausurados los trabajos. Gracias, Dios, Dios quiera que el próximo año yo pueda venir a sentarme aquí con ustedes a disfrutar las maravillosas conferencias de los creadores de enorme talla y a disfrutar y a poder ver la obra de los creadores tabasqueños y de la región. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a su regreso a sus hogares, que lleguen bien, que sus obras puedan llegar también muy bien con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Cárdenas. Bien amigos, vamos a acondicionar en unos minutos nuestro escenario para disfrutar del ensamble de cuerdas de Acordi, que en este escenario, por parte de la Escuela Estatal de Música, vendrán a concedernos un maravilloso concierto. Mientras esto sucede en el escenario, les voy a dar información acerca de este ensamble de cuerdas de Acordi, de la Escuela Estatal de Música. La Escuela Estatal de Música ofrece la licenciatura en Música, con especialidad en instrumento. Cuenta con un programa de 10 años, divididos en niveles inicial, medio y profesional, y con la aprobación de la Secretaría de Educación y asesoramiento del Ministerio de Cultura de Cuba, así como de la Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los alumnos de nivel intermedio, adquieren los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñarse en el campo de la música popular más compleja, como lo es el jazz, y otras formas más elaboradas, así como interpretar el repertorio clásico, para ofrecer recitales como solistas o en grupos. El ensamble de cuerdas de Acordi está conformado por alumnos de nivel intermedio, teniendo como objetivo la práctica y el perfeccionamiento en la ejecución de los instrumentos, así como fomentar en el público en general, el gusto por la música de cámara. Este ensamble está compuesto por Diego Alejandro Juárez Quiroga, Daniela Abril Fuentes, Ricardo Camacho Marín, Francisco José Subillaga Colín y Víctor Manuel Martínez Chable. En unos minutos más los tendremos aquí en el escenario, así que invito a todo el público que circula por este centro de convenciones Tabasco 2000, a que nos acompañen en este concierto del ensamble de cuerdas de Acordi, el último evento musical de esta noche en este primer encuentro de artes plásticas Tabasco 2012. Gracias por ver el video.